Raúl Jiménez marca gol con Wurz y rompe sequía de 4 meses. Raúl Jiménez anotó gol que le dio el pase al Wolverhampton en la Carabao Cup en el 2-0 contra el Gillingham en la ronda de los octavos de final de Nacarabao Cup. El mexicano entró de cambio al minuto 69 sustituyendo al portugués Daniel Podense y en menos de 10 minutos tuvo la oportunidad de marcar a favor de su equipo esto tras una falta sobre Diego Costa polémica. El segundo gol de los lobos lo marcó Raya Knight-Noriel 91, con esta victoria el Wolverhampton está en los cuartos de final de la competición. Raúl Jiménez pasó casi 4 meses sin anotar gol, ya que su último fue el 23 de agosto ante Preston Norton en esta misma competencia de la Carabao Cup. En otras notas el América oficial hizo la salida de su portero Guillermo Ochoa a Europa, todo indica que irá al Salernitana de la Serie A de Italia. En otra nota Luis Malagón llega en compra definitiva al América, firmará por 3 años. Tras la salida de Guillermo Ochoa del Club América, las Águilas han firmado al portero Luis Malagón, quien llega procedente del Necaxa para que se integre al cuadro azul crema de cara al clausura 2023. De momento, Malagón está contemplado para un rol de suplente detrás de Óscar Jiménez quien será el encargado de defender la portería de las Águilas el próximo torneo, pero se espera que haya una competencia abierta en la que Luis Malagón pueda aspirar a ser el guardameta titular en el sistema de Fernando Ortiz. Bueno hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y hasta la próxima. Bueno hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte al canal.